Hola chicos y chicas, bienvenidos a TechNity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a conectar y a configurar nuestro robot aspirador Roomba i7. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Vamos a instalar la aplicación iRobot Home. Para ello vamos a Play Store o App Store, buscamos iRobot Home y pulsamos el botón que dice Instalar. Esperamos hasta que se descargue. Ahora está instalando, esperamos un poquito y pulsamos el botón que dice Abrir. Debemos seleccionar nuestro país. Yo como vivo en España pulso España. El idioma lo puedes seleccionar en la opción de abajo y aquí tienes la lista con todos los idiomas disponibles. Yo lo voy a dejar en automático. Tú eliges el que prefieras. Vuelvo atrás y pulso el botón Continuar. Aceptamos los términos y políticas. Pulso en Acepto. Y nos dice Control desde cualquier lugar. Dile a tu robot que se ponga a trabajar incluso cuando no estés en casa. La aplicación te da control sobre cuándo y dónde aspira o friega tu robot. En este caso este robot solo aspira. Así que no puedes fregar ni aspirar líquido. Si no tienes cuenta pulsa donde dice Registrar. Rellenas todos los datos y pulsa el botón verde que dice Crear cuenta. Yo como ya tengo una voy a pulsar en Iniciar sesión. Pongo mi correo y escribo mi contraseña. Una vez hecho esto pulsamos el botón verde que dice Iniciar sesión. Está iniciando. Y ahora está buscando Robot. Pulsamos sobre Roomba Robot Aspirador. Volvemos a pulsar donde dice Robot Aspirador. Para comenzar debemos tener la estación de carga, el robot y el wifi cerca. Pulsamos el botón Empezar. Si no tenemos el Bluetooth activado lo activamos ahora. Ahora en esta pantalla nos pide permiso de los servicios de ubicación. Pulsamos en el botón que dice Vaya a la configuración. La activamos. Pulsamos en Permisos de la aplicación. Y pulsamos sobre Permisos. Vemos que los dos permisos que hay aquí están denegados. Pues pulsamos sobre Almacén. Y pulsamos en Permitir gestionar todos los archivos. Volvemos atrás. Pulsamos en Ubicación. Y pulsamos la opción que dice Permitir si la aplicación está en uso. Volvemos atrás. Y volvemos atrás de nuevo. Volvemos atrás otra vez. Y ahora colocaremos la estación de carga en un lugar que esté cerca del wifi. Tiene que tener por cada lateral al menos 0,5 metros libres. Tanto a la derecha como a la izquierda. Y por la parte trasera del robot debe tener libre 1,2 metros. Una vez colocado correctamente pulsamos el botón Continuar. Ahora podemos llamar al robot como nosotros queramos. Como nombre predeterminado viene Roomba. Pero le puedes poner el nombre que tú quieras. Por ejemplo yo le puedo poner E-Tecnity. Pero lo voy a dejar como Roomba. Una vez escrito el nombre que tú quieras pulsa el botón Continuar. Ahora nos dice Conectar Roomba a la red wifi. Aquí aparece mi red wifi que es E-Tecnity 2G. Y este robot aspirador si lo podemos conectar a la red wifi de 5 gigahercios. Si no sabes cuál es tu red wifi ni la contraseña busca un aparatito similar a este que te haya instalado tu operador. Y por la parte trasera o por la parte inferior encontrarás el nombre del wifi y la contraseña. Seleccionas tu red wifi y pulsa el botón que dice Continuar. Escribo mi contraseña y pulso el botón que dice Continuar. Ahora debemos pulsar los botones Home y Spot hasta que suene. Hasta que haga un sonido. Hasta que haga ese sonido. Lo soltamos y activamos el recuadro que dice Pulse los botones. Pulsamos en Continuar. Y está buscando Robot. Conectar a Roomba. Nos sale este aviso y pulsamos en Conectar. Roomba detectado. También podemos hacer que el aspirador nos hable en nuestro idioma. Pero lo hacemos cuando esté configurado. Nos pregunta ¿Permitir sugerencias de redes wifi? Pulsa en Permitir. Roomba se está conectando a Tecnity 2G. Estableciendo una conexión con la nube. Y ya se ha conectado. Nos da la bienvenida al mundo Roomba. Pulsamos Siguiente. Pulsamos Siguiente. Aprende los conceptos básicos sobre qué puede y no puede hacer Roomba. Pulsamos Siguiente. Roomba es un robot aspirador. Roomba serie I7. Roomba es un robot aspirador. Roomba serie I7. Pulsamos Siguiente. Roomba limpia en filas sistemáticas desde el centro de las habitaciones y luego a lo largo de los bordes. Siguiente. Roomba evitará las escaleras y se alejará de ellas, pero pueden moverse sobre umbrales. Siguiente. Roomba regresará a la base para recargarse y continuará donde se quedó si la batería se está agotando. Pulsamos Siguiente. Vacía el depósito de Roomba después de cada trabajo de limpieza para que esté siempre listo para limpiar. Siguiente. Usa la aplicación para tener el control total de cómo y cuándo limpia Roomba. Siguiente. Roomba te informará si necesita mantenimiento e incluso cómo hacerlo. Siguiente. Roomba aprenderá y creará un mapa inteligente interactivo de tu hogar mientras limpias. Los mapas inteligentes te dan control para decirle a Roomba que limpie habitaciones concretas o áreas específicas. Pulsamos Siguiente. No te preocupes si cambias de sitio los muebles. Roomba se adaptará al cambio. Siguiente. Por último, prepara tu hogar para Roomba. Recoge cables, puerdas y juguetes para que Roomba no se enrede ni se atasque. Abre puertas para que Roomba pueda entrar. Asegúrate de que hay algo de luz para que Roomba pueda ver. Pulsamos en Hecho. Bienvenido a tu nueva experiencia personalizada de iRobot. Nuestro nuevo diseño te brinda más control al facilitar la personalización de la limpieza para satisfacer las necesidades de tu casa. Limpia zonas más pequeñas con las zonas de limpieza o Clean Sony. Ahorra tiempo agregando zonas de limpieza a tu mapa inteligente Smart Map para la limpieza específica de áreas más pequeñas, como alrededor del sofá, o debajo de la mesa de la cocina. Regresa a una casa limpia gracias a las automatizaciones. Una vez habilitado, tus cuentas o dispositivos domésticos inteligentes podrán decir a tu robot que comience a limpiar cuando salgas de casa. Una vez habilitado, tus cuentas o dispositivos domésticos inteligentes podrán decir a tu robot que comience a limpiar cuando salgas de casa. Pues ya está, pulsamos en la X. Ya tenemos nuestro robot Roomba. Conectado al Wi-Fi y hemos configurado la aplicación iRobot. Ahora vamos a hacer una pequeña configuración extra a nuestro Roomba. Hacemos scroll hacia abajo y pulsamos en configuraciones del robot. Si por cualquier motivo nuestro robot Roomba no está en la estación de carga, podemos localizarlo pulsando esta opción y emitirá un sonido. Lo quito de la base y pulso. Y así lo lograremos encontrar. Y ahora vamos a configurar el idioma de nuestro robot Roomba. Está puesto en inglés. Y yo lo voy a poner en Español España. Pues ahora elige el español que tú prefieras. Tienes el Español España o Español XL. XL seguro que se refiere a Latinoamérica. Volvemos atrás. Activamos las unidades métricas. Y volvemos atrás. Y ahora podemos programar nuestro robot Roomba para que empiece a limpiar cuando nosotros le digamos. Anda, ¿qué es esto que está aquí? Pero si es el botón de suscripción. Si no estás suscrito, suscríbete ahora. Por aquí te dejo un vídeo recomendado. Y por aquí te dejo la lista de reproducción. Decide qué quieres hacer a continuación. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.